El primer punto del que quiero hablarles, aunque no es estrictamente de la Junta de Gobierno, pero se ha producido en el día de hoy y es un asunto relevante, es el sorteo que se ha producido de 398 pisos en alquiler para personas vulnerables, de los que 244 son de nueva construcción. Se ha producido esta mañana, se sorteó antenotario para adjudicar de manera provisional 398 pisos en alquiler en una de las convocatorias de vivienda protegida más importantes de los últimos años por número de inmuebles ofertados. Se trata de la segunda convocatoria de este mandato, en la que han participado en este caso 28.200 personas, demandantes apuntados formalmente en el registro de solicitantes de la MVS. El sorteo se ha realizado en este caso a puerta cerrada debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero todos los interesados han podido seguirlo a través de la web de la empresa pública que lo ha emitido en directo. De esas 398 viviendas, como decía, 244 se distribuyen en siete promociones de nueva construcción, del que la MV acaba de finalizar, y las otras 154 restantes son viviendas que la empresa ha comprado en el mercado secundario o que bien pertenecían al patrimonio de la MV, pero que han sido recuperadas por distintos motivos, por ejemplo, por el fallecimiento del titular o porque estaban ocupadas de manera ilegal. Los pisos se han adjudicado en función de los grupos de demandantes que marca el reglamento de la MSV, grupo general, menores de 35 años, mayores de 65, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas con algún tipo de discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad residencial. Y cada una de esas 398 viviendas ha sido asignada a un adjudicatario principal y a dos reservas. A partir del viernes de mañana, 5 de febrero, la empresa ofrecerá en su página web el listado de todos los adjudicatarios y también de las reservas, en un total 1.194 personas, y asimismo la empresa contactará uno por uno con todos ellos para informarles de la documentación que tienen que presentar, con el objetivo de que a finales de abril se pudiera hacer ya un listado definitivo de adjudicatarios y se pueda notificar oficialmente a los inquilinos esa vivienda.